Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito, muy embemblático de la Sierra Norte Poblana, Guauchinango, Puebla. Nos encontramos con unas mujeres altruistas que de verdad yo me siento, híjole, halagada de ver tanto apoyo al prójimo y que todavía hay personas que se preocupan por las necesidades de otros. Y bueno, el día de hoy estamos con el Club de Damas Leonas, de aquí precisamente del Club de Leones, Guauchinango, Puebla, AC. Y de este lado tenemos a... Erika Macías, presidenta del Club de Damas. Muchísimas gracias por recibirnos. Y de este lado... Marilu Castro Vargas, tesorera del Club de Damas, aquí en Guauchinango. Y de este lado, de verdad, yo veo a esta señora y me da tanta ternura. Digo, qué bonito que hagan esto. ¿Cómo está? ¿Con quién nos encontramos el día de hoy aquí? Un gusto. Gracias, señora. La señora Graciela Soria Martínez, socia de este club. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas. Y bueno, Erika, platícanos un poquito. ¿En qué consiste su labor? Sabemos que ustedes hacen muchas, muchas cosas y ahorita ustedes están viendo aquí artículos que les vamos a, obviamente, a decir cómo pueden apoyar. Pero, ¿cuál es su labor? ¿Qué es lo que hace este Club de Damas Leonas? Bueno, nuestro objetivo principal es participar activamente en el bien de la sociedad, ya sea cultural, ya sea cívico, ya sea social y moral. En base a eso, tenemos varias actividades que el grupo, el Club de Guauchinango apoya a la sociedad. Tenemos cinco ramas que cubrimos, que son el cáncer pediátrico, la diabetes, el hambre, ecología y me falta uno… Visión. Visión, la visión, todo lo referente a la vista, lo referente a la vista. Si alguien no puede, no ve o necesita lentes, ¿pueden acudir con ustedes? Así es, es un apoyo. En el caso de que 100% el Club de Leones no pueda cubrir la necesidad, lo que se hace es canalizarla a la institución que corresponda, pero sí se ayuda. Perfecto. Erika, ¿cuál es la misión entonces de todos ustedes? Ya nos están dando una explicación. Bueno, siempre hay que decir cuál es la misión de cada institución, en este caso que nos están abriendo las puertas el día de hoy, porque siempre dar al prójimo se dice fácil, pero no lo es, ¿verdad? Sí, aquí para estar en el Club siempre hay que dar, siempre las voluntarias que estamos aquí tenemos que estar con la idea que venimos, nuestro lema es nosotros servimos, entonces eso es lo que venimos a hacer, a servir a la sociedad, apoyar las necesidades que tiene nuestra sociedad y dar un poquito, un granito de arena en lo que podamos ayudar. Señora, ¿cómo es que usted dice yo quiero estar aquí apoyando al prójimo? Sabemos que no es fácil y normalmente cuando tú ayudas no tienes como el apoyo que se quisiera, ¿no? Se tiene que hacer más personal, más de otras, tú me das o puedes como su lema que está aquí, si lo necesitas tomo uno, puedes o si no, que te donen uno. Bueno, mire, realmente el club, yo pertenezco al club hace 40 años, sí, soy la persona más grande del club aquí ahorita y en realidad para mí es como mi segunda casa porque siempre que hemos trabajado en infinidad de actividades, uno de nuestros estatutos es trabajar para dar al prójimo que lo necesita, ¿sí? A veces sale de nuestro bolsillo, a veces la gente nos ayuda, hemos tenido muchos eventos a través del tiempo, hemos tenido bailes, desfiles, de moda, muchas actividades para recaudar fondos, hemos tenido cosas muy fuertes, hace como año y medio se le devolvió la vida, la vista a una niña de 11 años, que al club le costó, fueron dos operaciones, pero que ahora el club se siente con la satisfacción y con la voluntad de Dios de haberle devuelto la vista a esa niña de 11 años. Y así como eso yo les podría platicar infinidad de cosas, pero nuestro deseo ahora es solicitar a la audiencia, solicitar al pueblo que nos regalen un granito de arena para regalar a la gente que más lo necesita. Enfrente de nosotros ustedes verán artículos de alimentos, principalmente es lo más importante, sobre todo en este momento que estamos sufriendo una epidemia tremenda y que la situación económica ha ido decayendo, necesitamos la ayuda de la gente, aunque duela, como dice Dios, ayuda y aunque te duela. Entonces aquí estamos dispuestas a recibir con todo cariño todo lo que el pueblo, aunque sea una cosita sencilla, que no redunda, que no redunda en su economía para poder ayudar. Cada ocho días como podemos, con una compañera, con otra, nos ayudamos para poder mandar a la iglesia con el párroco de la iglesia, con el Padre Corona, algo para que él distribuya en toda la gente que viene cada ocho días a recibir algo de lo que él, de lo que él ha podido recaudar. Él está, el Padre Corona tiene ahorita el problema de que como no hay misas, no se puede recaudar cosas para comer, entonces la gente no se percata de eso, pero viene a la iglesia a tratar de recibir una pequeña despensa. Entonces hemos tratado de buscar la manera de hacerlo para que esa gente no se quede sin comer, que coma algo, aparte de eso, de que la mayoría de esas personas son de la tercera edad. que ustedes saben que cuando entramos, porque yo ya me cuento dentro de, este, vienen muchas deficiencias, hay muchas situaciones donde no se puede trabajar, no se puede hacer nada, no es uno ya útil, sino que ya depende uno de la familia o de la gente, pero los vamos a ayudar. Y ese, como decía aquí mi presidenta, nuestro lema es, nosotros servimos, porque nosotros no nos venimos a servir del club, venimos a servir y a dar lo que podamos y aunque nos duela. Esa es mi opinión, señorita. Pues qué opinión tan bonita, de verdad, apoyar. Y bueno, de este lado le quiero pedir a Marilu, si nos puedes explicar dónde tienen las mesas ubicadas, porque ya nos dieron una breve, una amplia explicación de lo que realizan, que están ahorita en este momento y siempre solicitando principalmente alimentos básicos. Y bueno, Marilu, si nos puedes platicar, por favor, qué es lo que solicitan. Obviamente, están viendo aquí enlatados, azúcar, higiene, limpieza. Bien, los artículos que solicitamos son no perecederos, a fin de que a las personas que los vayan tomando, pues no se los lleven ya dañados, ¿verdad? Los puntos estratégicos donde estamos ubicados son tres lugares muy principales aquí en Huachinango. Huachinango es una ciudad que está rodeada de pueblos sencillos y digamos indígenas, ¿no? Por ejemplo, del lado hacia la salida, hacia Coahuila, vienen comunidades de Tlalmayá, Opaco, Chiconcuautla, Huacatlán, del lado de… y entonces el punto estratégico, donde esas personas llegan a vender sus productos, ellos pueden pasar a una mesita que está ubicada en la calle Santos de Goyado, en un local de celulares, frente, exactamente frente a la parada de autobuses de esos… que trasladan a las personas de esos pueblos. El otro punto es exactamente aquí en el Club de Leones y bueno, como ustedes están viendo, aquí tenemos muy poquitos artículos, arroz, azúcar, sal, frijoles, lenteja, enlatados, galletas, lo que a bien puedan tener. En este momento tenemos ello, pero igual podemos recibir o se reciben artículos de limpieza como jabón, jabón para lavarropa, jabón para aseo personal, pasta dentales, huevo, este… insisto, artículos no perecen enlatados. El otro punto es aquí exactamente en la Cueva del Club de Leones, ¿por qué razón? Porque vienen hacia la calle Morelos, está la parada o la base de los autobuses que vienen de las comunidades de Naupan, Copila, Naupan y Sotitla. Entonces, ahí también las personas vienen a vender sus productos y pues es una… es un lugar, un lugar donde ellos pueden transitar, ver el que lo necesite, lo toma. Y el otro punto es exactamente en la calle Corregidora, en el local del señor Julio de los Blancos Vianey, ahí está la base de las micros que vienen de Huilacapizcla, Nopala, Alceseca, Cuauxinca, todas esas… Michuca, todas esas comunidades, igual vienen personas a vender sus productos. La base está frente a este local del señor Julio, Blancos Vianey, y ahí está la otra mesita. Sí ha habido momentos en que han estado vacías las mesitas. ¿Por qué razón? Pues porque no en todo momento estamos en la posibilidad de poner un producto, pero se invita de manera general a la ciudadanía a fin de que nos colaboren. Siempre habrá a lo mejor el kilito de huevito, el medio kilo de tortillas, la bolsita de frijol, algo que puedan donar que no, como decía la dama Chelita, que no afecte su economía pero que sí pueda beneficiar a otro ser humano. Nuestra lona dice, si lo necesitas, toma uno, si puedes, obsequia uno. Y bueno, en la parte final de la lona dice, nadie es tan pobre que no pueda dar, pero no se refiere en un sentido ofensivo a la pobreza, no, no, definitivamente. Y nadie es tan rico que no pueda necesitar. No lo estamos canalizando en el aspecto material, pero digamos desde el alma, desde la pobreza de alma, de ser, yo soy muy rica en mi ser, entonces puedo donar hoy un producto, a lo mejor en un mes no puedo donar nada, pero vuelvo a hacerlo. Entonces, todo va a ser en base al querer ayudar al prójimo, al querer participar de la ciudadanía, colaborar en esta gran causa, noble causa que estamos emprendiendo para el beneficio de nuestros semejantes. Así es, ya escucharon ustedes, por la dama Marilu, sí, verdad, Marilu, todo lo que puedan ustedes aportar. Paulatinamente, si el día de hoy trajiste un kilo de azúcar y en el siguiente mes puedes traer algo más, no es necesario que esté semana tras semana, lo importante es apoyar y aportar. Y si necesitas también, ¿por qué no acércate a ellos? Ellos son, ellas son unas mujeres que están al servicio, y su lema es trabajar. Como lo dijo la dama, la presidenta Erika, y bueno, me gustaría también para que la gente que nos está viendo, yo siempre hago este tipo de entrevistas, porque tenemos muchos seguidores también de otros países, por ejemplo de Brasil, de España, de Argentina, y el mexicano nos hemos destacado por dar, siempre dar. No nada más damos, como en esta ocasión que ustedes dan, sino amor, como dijo ella, nosotros somos ricas de dar, lo mencionó esta señora hermosa, la dama Chelita, que ya es, híjole, 40 años estar haciendo esta labor, de verdad es de aplaudirse. Dar también nos habló precisamente del Padre Corona, entonces, eso es lo importante. Aparte de todo esto, ya nos hablaron un poquito de los, de las operaciones que dijo, que tuvieron que, ahora sí, hacer eventos para recaudar fondos, ahorita ellos, ellas están en una situación con esta pandemia mundial, que estamos viviendo todos el coronavirus, no pueden, obviamente, pues se cancelaron los eventos, y tienen que ellas seguir buscando la manera, de poder ellas seguir dando, apoyando al prójimo. Erika, ¿qué más es lo que se hace aquí con ustedes, aparte de apoyar a tanta gente, a las comunidades aledañas a Huachinango Puebla? Pues también hacemos campañas, se van programando actividades, campañas para ayudar en cuestión de la vista, se hacen patrocinios con algún local que nos quiera apoyar, apoyar, y se hace la campaña para ayudar a la gente, que se vendan los lentes en un precio más económico. ¿Qué más, Chelita, hemos...? Pues el reciclaje de la basura, que es una cosa mucho, muy importante, todo eso tenemos nuestro presidente actual, que es el esposo de la señora Erika, él tiene un conocimiento muy amplio, ha ido a hacer muchas reuniones, a escuelas, a instituciones, para enseñar lo que es el reciclaje de la basura. A veces la población de Huachinango no conoce mucho del trabajo que hace el Club de Leones, porque lo pasamos inadvertido, sabemos que es un trabajo, lo hacemos y punto, no lo difundimos, pero realmente es una labor muy bonita, muy bonita, y yo me tomo en este momento la palabra para pedir a la ciudad de Huachinango si entre los habitantes que existen hay gente que piensa como nosotros, quisiera actuar como nosotros, pero no ha encontrado el medio, las puertas del Club de Leones están abiertas. ¿Por qué? Porque queremos reforzar nuestra labor.